La Guardia Civil de Tenerife, de forma conjunta con inspectores de pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, localizaron a 20 metros de la costa tres nasas de grandes dimensiones a unos 8 metros de profundidad y sin identificación. Estas nasas contenían alrededor de 20 kilos de pescado en su interior, que fueron liberadas por los agentes en el momento. La Guardia Civil de Tenerife